Viejas escuela de la mafia Con principios y palabras Que a mil días los cortaba Y no voy a hablar de más Porque no hay necesidad El hijo de Baltazar El que se les va a apelar Nomás pa' que vean las dañas Y en Acoribas la historia comenzaba No por ser hijo de Baltazar Piensa que no le buscabas Le perreaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó En busca de tu patrón Y entre los ojos opios Contigo se la pedo Los chigazos aguantabas Con un señor de respeto Trabajaba ¿Qué pasó mi muchacho? Supe que se la ripó Y eso dijo aquel viejón Y tú no me preguntó ¿Te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz ¿De quién dices soy su hijo? Pero a mí me gusta ganarme lo mío con tesor Y ahí cambió su destino Soy nacido en Zacatecas Y a los ángeles llegué Voy formando un imperio Que de nombre lleva de él Levanta yo un par de años Ahora miren dónde estamos Poco a poco trabajando La neta ya la adoré Voy en el río frío De donde niño me fíe Que vuelta la ruleta Tropecé y me levanté Ay, vas a que te plumita Eche ganas a la vida Yo no me hago de enemigos Adiós, son más confundidos La vida te da vuelta Si un día vienes Si un día vas Si ya tienes amigos Otros ya jamás están Aprendí de negocios En la mesa del billar Son las mismas acciones Las que un día llegan a hablar Las metas que propuse Son las metas que logré Como buen negociante Fui subiendo de nivel Y imperio urbano y vienen Pero aquí sigue de él Y una que trae el trono Y se sabe defender Yo soy ese de la gorra 27 Por si están con el pendiente La prima Pepe Compa Miguel Compa Luis Compa Stive